Bueno, lo que van a ver ahora es un resumen de los tres shows que tuvimos en Bariloche con el gran León Gieco, espero lo disfruten y nada, Alan, pasamos mate, loco. Yeah, I got this thinking in my head. Yeah, you wanna say the things I said. What's the reason? Don't really care if you leave. Just wanna see you beaten. Don't really care if you leave. Just wanna see you beaten. Don't really care if you leave. Don't really care if you leave. Stefano, can't. En Infierno 18 también pasan estas cosas. ¡Jajajajaja! ¿Está bien enfocada el agua? Está muy para allá Está bien ¿Se conecta ahí? ¿Sí? ¡Ja! ¡Qué onda el agua! ¡Cuando no hubo se fue una aguadita! ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Un aplauso para los chicos!